La población crece y presiona cada vez más. La población crece y presiona cada vez más el espacio y los recursos naturales del planeta. Y lo que ocurre en el mundo también sucede en Nicaragua, imponiendo desafíos urgentes. Adaptarnos a un clima cambiante que amenaza el agua y la producción de alimentos y planificar el desarrollo de las ciudades ante el creciente flujo de inmigrantes del campo a la ciudad. Sin embargo, Nicaragua también cuenta con la fuerza laboral joven más numerosa de su historia, con potencial para reducir la pobreza y elevar el desarrollo del país. Pero para lograrlo, los jóvenes necesitan oportunidades claras de participación, formación y empleo. Hoy más que nunca, la población es la clave del desarrollo. Con relación a los cambios climáticos, se considera que en el continente de Nicaragua y Honduras son los países más vulnerables. Los cambios climáticos que no solamente destruyen los medios de producción, los alimentos, sino que incluso van en contra de la sobrevivencia, la misma población que continuamente tiene que ser evacuada y damnificada de esos lugares. Para prevenir estos trágicos daños, es indispensable el ordenamiento y la planificación del territorio. Entonces, nosotros conocemos a través del ordenamiento territorial las potencialidades que tienen los territorios, pero también conocemos sus restricciones. Que la población no se asiente en los lugares que son altamente vulnerables. Identificar las fuentes de agua potable que existen en los territorios, protegerlas y aprovecharlas adecuadamente. Lo mismo aquella área altamente productiva que deben garantizarnos la producción de alimento para la población. La población mundial se está concentrando vertiginosamente en las ciudades. En un mundo de 7.000 millones de habitantes, esto podría traer serias complicaciones si no se planifica adecuadamente el desarrollo urbano. La migración interna está afectando la organización territorial. Vamos a ver ciudades más caóticas, más presiones sobre los servicios básicos, sobre el agua, sobre la luz, sobre el transporte, sobre la vivienda, más contaminación, más caos, ubicándose la gente en aquellas tierras que no son aptas para vivir, más violencia y entonces todo eso se puede evitar si empiezas a planificar tu territorio. Pero a su vez, a la vez que vas planificando el territorio para recibir inmigrantes, también hay que ir dándole las condiciones a los gobiernos locales también, para que ellos mismos desde su localidad puedan ofrecerle a estas personas que emigran aquellas condiciones básicas que andan buscando. Y estoy segura que la gente, si tiene buenos sistemas educativos, buenos sistemas de salud, programas de vivienda y tiene un empleo, nadie se quiere ir a abandonar su tierra, su cultura, sus raíces, su gente. Entonces la gente se queda. Ante los desafíos del momento, Nicaragua también cuenta con grandes oportunidades como el importante incremento de su fuerza laboral joven. En los últimos 60 años hemos pasado de una mayoría de población inactiva a una mayoría de población activa, compuesta fundamentalmente por jóvenes. El bono demográfico es un momento de oportunidades, porque hay mayor cantidad de población en edad de trabajar y menos población dependiente. Los jóvenes que son un potencial dinámico, activo, con grandes ideas para dar el gran cambio. Entonces la esperanza del bono está en la atención a la juventud. Es importante echar a andar la política de juventud, darle las oportunidades a los jóvenes. Y esas oportunidades tienen que venir por el lado educativo, por el lado formativo, preocupándonos por que estos muchachos ingresen al mercado de trabajo más preparados, más calificados. Cuando salí embarazada, todo se vino abajo. Yo quería estudiar, prepararme, tener mi trabajo, casarme de vela y corona por la iglesia. Pero era todo eso no se pudo. Bien sabido todo el problema que hay de las adolescentes que se embarazan y tienen que irse del sistema educativo para poder ir a trabajar en lo que encuentran y poder sustentar a la criatura. Entonces la atención a las niñas debe ser fundamental. Políticas dirigidas a las jóvenes de educación integral, educación en sistemas de planificación familiar, salud sexual reproductiva, etc. Entonces, ¿para qué? Para poder mantener a las jóvenes dentro del sistema educativo y les permita salir preparadas y enfrentar la vida con una mejor posición en los puestos de trabajo. Creo que es una estrategia fundamental para el desarrollo. La atención a las niñas. A participar con el lema que participes y dejes participar a tu hijo con la jornada de vacunación, consejería, infección de transmisión sexual, VIH, SIDA, lactancia materna y mucho más. La comunidad en la comunidad de animales, acompañado por el Ministerio de Salud en la gran jornada de vacunación, recuerda que tendrás temas de mucho interés, lactancia materna, infección de transmisión sexual, ITS. En el municipio, el más problema son los embarazos en las adolescentes. Infecciones ahorita de transmisión sexual, se conoce que hay tres del VIH, SIDA. Además, no le están dando la lactancia materna a su hijo. En el movimiento comunal, el que se integra es una persona voluntaria. Si en algún momento te dice alguien que necesita ser llevado al centro de salud o a la casa base, estás en todo el deber de acompañarlo o de brindarle a la consejería si es necesario. Si Nicaragua logra, y que todos, ¿verdad?, como nicaragüenses, logramos aprovechar el bono demográfico, lo más probable es que dentro de 10 años todo este contingente trabajando, produciendo, consumiendo, ahorrando, invirtiendo, preparándose para el envejecimiento, ¿verdad?, haría que el país empiece a crecer y a desarrollarse. Entonces, mejoraría sustancialmente las condiciones económicas, se estrecharían las desigualdades, la pobreza, se sentiría el bienestar. Resolver los retos del presente y construir un país con equidad y bienestar depende de las decisiones que tomemos ahora. En un país lleno de jóvenes es indispensable crear oportunidades e invertir en la educación y en la formación. Si los jóvenes deciden libremente el momento para formar sus familias, si ocupan empleos de calidad y si aportan su visión de desarrollo, Nicaragua podrá salir adelante. Hoy más que nunca, la población es la clave del desarrollo. Nicaragua podrá salir adelante. 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 Nicaragua podrá salir adelante.